Una preocupante situación sanitaria se encuentran viviendo los más de 200 gitanos asentados en un campamento del sector norte de la ciudad. Los vecinos, quienes reclaman que también son chilenos, no pueden entender por qué aún ninguna autoridad se les acerca para entregar soluciones que cubran sus necesidades de agua, electricidad y retiro de basura. En el campamento actualmente vive una gran cantidad de niños, adultos y ancianos a quienes se les hace imperioso contar con los servicios básicos ya que actualmente acarrean el agua con bidones y se abastecen de electricidad a través de baterías de autos y motores electrógenos. Necesidades comentadas por Herminia Vazcovich, gitana, vocera del campamento. Y nosotros lo que necesitamos es tener luz porque tenemos muchas personas ancianas que están enfermos, que necesitan su comodidad de agüita, de luz. No queremos terreno que lo den porque no lo van a dar. No lo van a dar ni casa ni terreno, ninguna cosa de eso. Pero lo que queremos, ahora tenemos una persona que también va en el hospital en estos días, lo va a tener de alta, no hay como alumbrarlo. Y ese señor está un poquito mal, no está bien. Entonces nosotros también lo que queremos es que lo respeten, tal como nosotros respetamos la autoridad. Nosotros respetamos la autoridad, no le estamos dando ni una falta, ni hacemos paro por la calle, no hacemos ninguna cuestión de esas. Dificultades que de todas maneras no mellan el espíritu fuerte de este pueblo, que a pesar de los problemas en los que viven, se organizan para no quedar ajenos a la contingencia, preparándose como sea para ver el mundial y apoyar a la selección chilena. Se supone que a Chile porque somos chilenos, somos de aquí, de este país tan bonito que es Chile y siempre apoyamos a la roja porque somos chilenos y queremos ver el mundial, pero aquí lo que estamos con las carpitas que no tenemos luz, ese es el problema de nosotros. Sí, somos buenos, somos buenos, jugamos también la pelota nosotros. Siempre jugamos día domingo, jugamos con los cabros, pelota. Pero más nos encanta que no tenemos luz, no tenemos agua. Igual vamos a pegar a la roja porque somos chilenos. Un ejemplo de la perseverancia de un pueblo que a pesar de ser siempre discriminado trata de sobrevivir en el rigor de sus tradiciones, con sus improvisados campamentos de coloridas carpas, con gente alegre, con niños, iguales al resto, con vecinos que quieren ser parte del mundial pero que habitualmente deben vivir en la precariedad de los servicios básicos simplemente por responder a sus orígenes, ser un pueblo errante. Chile, 2-0, 2-0 Chile, ¡gana Chile!